hola cómo están sean bienvenidos a mi canal sazón ranchero como siempre les doy la bienvenida si no se ha suscrito a mi canal le invito que lo haga que le dé like a los vídeos y que comparta y bueno pues en este hermoso día les traigo una receta súper fácil pero bien sabrosa vamos a estar haciendo unos chili beans estilo rancho y bueno pues para ello aquí les muestro los ingredientes por aquí tengo kilo y medio de carne de res molida y por acá tengo medio kilo de carne de puerco y pues la combinación de estas dos carnes le va a dar mucho más sabor y pues en total son dos kilos de carne por aquí tenemos también cilantro tenemos chile morrón verde rojo y amarillo vamos a estar ocupando cebolla también tomate una lata de chile chipotle cuatro hojitas pequeñas de laurel media cucharadita de comino enteros aquí tengo dos cuadritos de consomé de pollo dos ajitos y por supuesto apio también este es al gusto a mí me gusta bastante pero si usted quiere ponerle más poquito puede hacerlo tenemos sal también tenemos pimienta que no puede faltar en las recetas y tenemos aceite y pues por acá tenemos nuestros frijoles recién cociditos como pueden ver están a hierve y hierve y pues estos ya están listos y bueno pues vamos a comenzar ya armar nuestra receta y para ello pues ya vamos a comenzar a poner nuestra cacerola a calentar le ponemos aceite y bueno pues ya vamos a estar agregando aquí nuestra carne para que se comience a freír y mientras esta se fríe pues vamos a estar picando nuestros ingredientes a la carne le voy a estar agregando las hojitas de laurel y le voy a estar agregando también la pimienta para que vaya agarrando su sabor ya nada más le revolvemos y pues vamos a picar los ingredientes bueno pues voy a comenzar a picar el apio pero voy a reservar el comino porque va a ir licuado junto a la lata de chile chipotle y también los cuadritos de consome de pollo junto con los ajos y los tomates eso va a ir licuado y lo demás lo vamos a estar picando y bueno pues así como estamos cortando ya el apio vamos a hacer con cada una de nuestras verduras para que esta receta pues ya vaya quedando lista si no ha probado estos ricos frijolitos hágalos hágalos porque tienen un sabor súper delicioso y verá que no se va a arrepentir estos frijolitos quedan para el almuerzo para la comida para la cena y bueno pues y también los puede usar para una fiesta son muy famosos estos chile beans bien sabrosos que a cualquiera le van a gustar se lo aseguro si no haga la prueba y verá me comenta me comenta si le gustó a la gente si le fascinó a usted compruebe lo que le digo están bien ricos verán que les van a encantar los puede usar para un cumpleaños o simplemente para disfrutar como siempre en familia con sus niños con su esposo con la suegra con la mamá en fin con su familia así voy a cortar el cilantro que no quede muy chiquito porque recuerden que cuando empieza a hervir pues este suele hacerse mucho más pequeño y no queremos eso vamos a estar cortando también cada uno de nuestros chiles en cubitos pequeños y los vamos a estar reservando ya les muestro cómo va a ir quedando esta rica receta miren qué bonito se ven los colores de los chiles de todo se ve bien bonito bien bonito se mira haga esta receta porque está bien rica bien sabrosa como le digo no se va a arrepentir miren los colores que bonito ya desde ya les digo que esto está pero bien sabroso no necesitamos esperar a que esté la receta para decir que esto ya huele súper delicioso bien bueno ya terminé de cortar la verdura y vean nomás qué bonitos colores no me canso de repetírselo me encantan los colores y ahora pues miren voy a estar cortando el tomate para licuarlo aquí voy a poner el tomate junto con el chile chipotre ya como se lo había mencionado el comino lo voy a estar moliendo en el molcajete así que ahorita van a ver y pues aquí voy a agregar esto voy a poner toda la lata de chiles aquí en la licuadora para estarlo moliendo y voy a agregar agua y bueno pues vamos a licuar esto ya molida nuestra salsa la vamos a reservar nada más estamos esperando que la carne esté y pues vamos a moler nuestro último ingrediente que son los cominos lo voy a estar moliendo aquí en el molcajete porque quiero que quede bien molido no quiero que me salga ningún pedacito entero y pues la manera de que quede más bien molido es aquí en el molcajete para vaciarlo a nuestro guisado nada más vamos a estar agregando ya sea un poquito de agua o un poquito de caldo de los mismos frijoles así va nuestra carne y pues estoy esperando que se le reseque el caldo por aquí ya casi está no le falta mucho y pues mire aquí ya se nubló y pues parece que va a llegar el agua bien recio pero espero que acabe de hacer la receta aquí afuera porque el agua está como que quiere llegar pero bien fuerte estamos en esos días de que nomás se nubla y empieza a llover pero bueno esperemos en que si podamos terminar la receta del día de hoy mientras está la carne voy a estar poniendo a sofreír la verdura un poco nada más vaso frita no quiero que se recosa para estarla agregando también a nuestro guisado y pues vamos a estar avanzando antes de que nos llegue la lluvia bueno pues ya estuvo lista nuestra comida y ahora voy a estar compartiendo carne de aquí para allá y verdura de allá para acá porque voy a estar haciendo dos cacerolas de comida porque están algo chiquitas y no me va a caber muy bien esto pero lo vamos a estar compartiendo para que queden calduditos y sepan todavía mucho mucho más sabroso esto ya está y huele súper delicioso tiene unos olores riquísimos están mezclados absolutamente los sabores de cada uno de los ingredientes y pues está bien sabroso esta comida así que ya vaya usted comprando todos los ingredientes que ya le mencioné aquí porque este guisado pues les va a encantar voy a estar agregando aquí mis frijoles por partes iguales y luego voy a estar agregando aquí también mi salsa y también los cominos que ya molí después de agregar todo esto voy a estar poniendo sal un poco porque pues también los frijoles al cocerlos ya tienen sal y voy a estar probando a ver cómo nos va quedando de sabor y bueno pues vea cómo va quedando esto miren esto ya va pintando miren qué delicia voy a estar agregando aquí una parte de salsa y otra parte de salsa por acá y pues así hasta terminar y ya les enseño el excelente resultado voy a estar tapando para que hiervan y sigan agarrando su saborcito aquí ya tengo yo los cominos y igual en partes iguales voy a estar agregándolos cada uno de los ingredientes que usted miró aquí les van a aportar un delicioso sabor porque tan sólo el chile morrón el color rojo tiene un sabor por sí solo bien rico el verde pues ni se diga y el amarillo pues para que les cuento mejor pruébelos y compruebe por sí misma todo 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 lo que yo le digo aquí y consienta a los pequeñines de la casa y a su esposo que pues cansado llega del trabajo y ahorita que los pequeños están de vacaciones pues hay que aprovechar y disfrutar de estas delicias en casa en familia ya nuestros frijoles ya están huelen bien delicioso como pueden ver ya está a hierve hierve cada ingrediente cocidito pero no desecho está bien sabroso yo ya lo probé le puse nada más un poquito más de sal y ya quedó bien sazonado ahora sólo queda servir para disfrutar estos chili beans estilo rancho que están bien deliciosos así nada más como para chuparse los dedos bueno pues yo ya me voy a servir y pues no me queda más que decirles una vez más y con mucho gusto y agradecimiento porque ustedes ven mis vídeos y hacen posible todo esto Dios me les bendiga y recuerde suscribirse si no lo ha hecho